Muy bonita experiencia con el Jack, la gente nos recibe muy amablemente y la amistad sobre todo en todos los lugares a donde hemos llegado. Jack, con cuatro años de vida, ya es todo un experto como copiloto en el motociclismo. Ha acompañado a Juan Carlos Bulsilva de Poca Beca, Veracruz, a cerca de 18 estados en la poderosa máquina de dos ruedas. Tengo cerca de 10, 11 años en el motociclismo, desde que agarré la primera moto fue mi pasión. Y el Jack ya tiene cuatro años, a los tres meses lo empecé a enseñar a andar conmigo como copiloto. Él no va amarrado, como ven, él se sube solito y se baja, sin ningún problema. La alimentación y cuidado durante el viaje son esenciales. Hacemos viajes largos como ahorita, que son de 7, 8, 9 horas. Paramos cada dos, tres horas. Ahí les doy agua, los refrescamos un rato y el alimento es uno a la mañana y uno en la noche. Precisamente para que no ande todo el día queriendo hacer sus necesidades. Se le alimenta bien y cuando hace mucho calor, como en estos casos, nos paramos en gasolineras y por abajo del chaleco lo lleno de agua para que se refresque. El chaleco prácticamente es el chaleco del motociclismo de nuestro motoclub, es de Águilas del Infierno. Este por lo regular se le da a los que ruedan y en este caso el jack ha rodado muchos kilómetros conmigo. Yo ya lo tenía bien merecido, se le bautizó, será hace como dos, tres meses en Candelaria, Campeche precisamente. El casco se lo quito ya cuando bajamos de la moto. Así que sabe que si andamos en la moto, la seguridad es primero y debe de portar el casco. Vemos que también tiene hasta un comunicador ahí. Ah, sí, es que a veces nos vamos platicando él y yo, para no dormirnos. Él me dice, guau, guau, y le digo, ah, sí, mira, ese cuate va muy rápido en la carretera. Muy bien portado, Jack, entonces, a la carretera. Muy bien portado en la carretera y a todos los lugares donde vamos, muy bien educados, no molestan. Sin lugar a dudas, el largo tiempo juntos les ha dejado diversas anécdotas. Pocos hoteles ha sido que no lo han dejado pasar. Segan al corazón de las personas. Exactamente, incluso hace como tres meses fuimos a Huachinango a visitar a un compadre. Fuimos a un restaurante y no lo dejaban pasar. Yo la tuve que hacer de ciego y el de Lazarillo me tuve que ir guiando. Imagínate, un autociclista ciego. Nos pueden encontrar en JC Águilas del Infierno, Bulnes. Ahí nos encuentran a las aventuras de Jack y Bull. Con imágenes de Fernando Oeck, Crystal Q, Telemar Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!